Amigos, no sé cómo pasamos de tener una experiencia bélica con la llorona a traer un casco de ingeniero para entrar a una mina Pero aquí andamos, dándolo todo Lo que sí es que hace un chingo de frío, amigos Hace un chingo de frío, cada vez hace más y más frío Y ni con las dos chamarras se me quita, te lo juro Hasta me dolen las rodillas, así como que cala el frío Amigos, pues aquí es la entrada Y sí venimos muchas personas Pero aún así me dan como cosa porque Es como peli de terror de cuando quedas atrapado allá adentro Ay, me dijeron que esto estaba bajito Pero no me imaginé qué tanto Pues de qué tamaño son los del re aquí Por Dios Ay, carayota Güey, qué No, 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 no Ay, da mucho miedo ser el último, amigos ¿Quién se vomitó? Amigos, da mucho miedo ser de los últimos Ya me está alcanzando una señora Ya no soy el último Ya se me está quitando el miedo Brilla bien padre No sé si se perciba en el cel Pero brilla Amigos, comencé a caminar Hacia adentro de la mina Cada vez más profundo Junto con todo el grupo Pero de repente Alguien se cayó Y como que todos se empezaron a asistirla Pero pues la verdad es que Estaba un poco angosto El camino a esa altura Y no logré pasar O entender Que era lo que realmente había pasado Y pues solo como que estaba grabando El alrededor Pero no sé O sea, la chica se tropezó Y empezó a explicar Que era lo que le había pasado Amigos, es muy importante Siempre seguir Las recomendaciones De los que los lleven A estos tours Y sobre todo No quitarse el casco Porque de verdad El terreno es muy variado O sea, de repente Está bajito De repente está alto De repente cabes parado De repente tienes que agacharte Y podrías golpearte con algo ¿Y si nos vamos por allá? Ay WTF Y qué poquín momento Ay, ya había alguien Dios mío Ajá, pero lo metiste en el lago No inventen el lago Amor O sea, el experimento de cueva De noche De por sí Es como Algo raro Por hacer, ¿no? Ahora pues Aquí venimos en el grupo Esta vez no vengo solo Esta vez no vengo solo Esta vez no vengo en el show Por favor, muchachos Sé que Seguimos saliendo Otro grupo No No Agua con El agua Con el agua ¿A poco sí les heredaron todo? Este Como pueden ver Somos un chingo Entonces así Cuando somos un chingo Entre más gente Menos fantasmas La verdad De hierro Amigos, es que De repente hay Esos como hoyos Así súper profundos Donde No se ven nada, amigos Y se da mucho miedo ¿Qué dijo? Que nuestro grupo Se compacta en doble fila No Si lo tocas brilla La venta se ponían celosas Desaparecidas Cepalías También decían Que si una mujer Estaba La mina Podía colapsarse O decían Que los duendes Lo que hacían Era que si ya encontraban El yacimiento Cambiaban de lugar El yacimiento En esta parte De aquí Hay una cocina De los hospitales Que están en el desarrollo De los que están en el carácter Y Allí Conforme van avanzando Hay cuarzo verde El cuarzo verde Como cualquier cuarzo De diferente color Este es blanco Tiene que ver Con las impures Este es cuarzo blanco Pero tiene Con alguna aleación Con algún minero Y por eso Tiene que ver Con aleación Por favor Uy no Todo el tiempo Estuvo ahí No Venía de mojar Es que Él sí se ve Como camuflajeado Entre las piedras Por el color De su traje Por eso Sí da miedo Y nos viene siguiendo algo O sea Creímos que esa cosa Se tenía que quedar ahí Y no Agua Para el metro Y por cada metro De una fecha 315 segundos Para poder salir En caso de que no llegara A la salida Las minas le pueden quedar Encima Las rocas salían volando Antes de los pies Que eran como proyectiles O Pues Se quedaban sordos Debido a De tener Tan fuerte que había En gran parte De la mina Hay algunas monedas Dulces Juguetes Y esto era para Los niños Decían Que los niños Desaparecían En la sentada De la planta Que ellos pedían Placar Y que les pondrían Otro No puedo ¿Quién se está persiguiendo? ¿Quién se está persiguiendo? Ya déjalo Por favor Pero es que No es una persona normal Perdón Levanta un peso Es de hacer Ay no No ¿Por qué no tiene cabeza? ¿Eso sí? No ¿Por qué ya no tiene cabeza? Ah chingado No No tiene cabeza No tiene cabeza Ah ya ya le vi la cabeza Ya Devolví el peso Amigos aquí Clavado Este vampiro Ay no 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 Oye yo quiero mostrar algo así Ahí va el golpe Ahí va el golpe Amigos pues Vamos a aprovechar el momento De que está pasando mucha gente Para irnos por donde no es el camino Ok O sea hacia allá A ver qué encontramos Adelante Bien si se puede ir hacia otro lado que no es el camino Que no es el camino No es el camino Oye amigos está Pero de miedo De miedo De miedo No me quiero quedar Solo mejor se cancela con Que algo no es la fila a la derecha Ok Y pues aquí es el final de la mina La parte de arriba está aquí La venta de plata Más grande Aquí es la venta de la mina Y con el primer La radiación No es el impacto Que tiene El plomo En la salud En esta parte Aquí es el final de la mina Que se llama La coda del llano A este personaje La leyenda de este personaje Cuenta que los dueños de las minas Se les aparecían Y les decían Quieren más oro Quieren más plata Acá me tienes que darme algo Quieren a mis cosas sacrificadas O las muertes Entonces los mineros Buscaban un sitio En el cual dejaban Una ofrenda No en símbolo de elevación Sino en símbolo de protección Para dejarles de ir a comprar Y así evitar Que ellos fueran los sacrificados Ellos no le decían el diablo Le decían el tío o el compás Porque me gusta Venir solito Con una lámpara Que apenas iluminaba Y decir Diablo Era como invocar Entonces Por eso le decían El tío o el compás Que aquí se llama La coda del llano Porque en el fondo De la coda Se la voy a ver El proceso del llano Es un municipio Que le identifique A su teléfono Entonces Para más fácil Les recomiendo Que Como vienen En pareja En familia En la coda En la coda Me presten un teléfono Le tomo la cara A su teléfono Y ya puse Yo creo que Que le gustan Lo de Identifican Y ya tenemos Hacemos Hacemos Una vez Fíjate Fíjate Pero La verdad es que Obviamente Mi visión es limitada Si pongo el flash Entonces Por eso casi me agradó como para salir yo, pero la verdad es que es un lugar super curioso y hay más caminos pero no te dejan como ir hacia esos otros caminos y son los que a mi me gustaría experimentar o experimentar. Amigos, creo que voy a empezar a avanzar un poco más rápido porque el grupo ya está muy alejado de mi compañero, yo sigo el chico que brilla y estoy muy alejado, voy a apresurar el pase, espero no golpearme en el pase, hoy aquí se siente mucho más frío, amigos ya no veo el chico que brilla, amigos ya no lo veo, amigos voy a avanzar un poco más rápido porque de repente lo pierdo de vista. Da mucho miedo esto, da demasiado miedo, o sea ya cuando te dejan solo si logras espantarte un poco, ay no, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! No, no te pasa nada. No, no, no. ¿Por qué no me desplazas? No, no me desplazas. Por favor. Bueno, de aquí. Ya vámonos, ¿sabes? No, 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 no. No traves, ya se está alejando. No me dejen, no me dejen. Correr dentro de una mina es lo peor que te puede pasar. Ay, aquí está muy angosto. Se logró, amigos, se logró. Amigos, ustedes saben que a mí me encanta mucho como la noche, el bosque, la oscuridad. El ruido del agua, de las cascadas, del mar. Todo eso a mí me da mucha, mucha como paz. Me relaja mucho. Incluso me ayuda a dormir. Y, pues, estar así en la noche. Eh, posiblemente o no tanto, pero sí un poco como a solas. Porque no vengo conmigo, mi amor. Vengo con mi familia. Y, pues, nos damos nuestro espacio. Y, pues, nos damos nuestro espacio. Dejar que la luz de la luna nos ilumine los rostros. y así es como súper, súper lindo. Se los recomiendo bastante. de respeto. De respeto. De respeto. Gracias por ser mi compañero de viaje. de respeto. De respeto. De respeto. De respeto. Se está incendiando la botella. De respeto. Adiós. Chicos, vamos a regalarnos todos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, mi familia. A todos mis compañeros. Mis compañeros guías de los reyes. Mis compañeros del Chico Buu, y mis compañeros que nos hacen favor de desfrazarse para robarles a ustedes unas... Sí, ¿ya la vieron? Sí, ¿ya vieron qué? ¿Se supone que Oscar va hablando? ¿No te escuchas, Oscar? No te escuchas, Oscar. Aguas con esas ramas, güey. No te escuchas, Oscar. No te escuchas, Oscar. No te escuchas, Oscar. No te escuchas, Oscar.